Bueno, preciero para mí, es un placer saludarlos y estamos con un nuevo video para el canal y en esta ocasión estamos con League of Estima Si señores, estamos con League of Estima Y la verdad es que nos habíamos olvidado, nos habíamos olvidado y ayer en el directo que estábamos haciendo ayer uno de nuestros suscriptores nos preguntó por League of Estima y la verdad fue que nos volvió a la mente chicos, nos volvió a la mente y claro está, ¿cómo nos vamos a olvidar de League of Estima? Eso es imposible, ese es el icono de nuestro canal Entonces, aquí lo tenemos chicos, esta es la versión original estamos en su versión full, porque no nos podemos olvidar lo quise traer así chicos, porque por 5 días por 5 días vamos a tener la versión original totalmente gratuita en la Play Store, entonces debemos de aprovechar esta opción para los que la quieren tener la versión original y luego estos 5 días, si ustedes no alcanzaron a obtener esta versión original pues les voy a subir un link aparte de esta versión original también para los que quieran la versión Hat estén pendientes en mi segundo canal que allá también, bueno, no sé en qué parte vamos a subir este video si lo subiremos en otros canales o si simplemente lo subiremos en uno pero entonces, de todas formas, la versión Hat la voy a subir al segundo canal entonces, así que simplemente estén pendientes entonces chicos, estamos aquí y tenemos nuevo héroe chicos tenemos nuevo héroe como pueden ver aquí, tengo una cantidad brutal de gemas entonces simplemente vamos a ir a buscar nuestro nuevo héroe pasó todos los héroes para que ustedes chequen que esta es la versión más reciente entonces, yo este héroe, no sé si lo había probado o no este de Pulsa y Grip y este de Bain Bain es el nuevo héroe que tenemos así que ya lo vamos a ir a probar vamos a ir a una partidilla para probarlo, para que ustedes puedan observarlo y voy en la etapa 53 a estos dos héroes no lo volverían añicos en segundos acá en esta etapa están avanzadas entonces simplemente vamos a ir vamos a ir a la etapa 7 perfecto, y vamos a escoger nuestro nuevo héroe para que ustedes chequeen de que lo tenemos así suculento chicos de todas formas les voy a dejar ese link para que hayan descargadores de la Play Store aquí en la descripción del video para que simplemente vayan y voy a subir lo que es una pequeña review a este canal, el canal principal de estos dos héroes ok, una review más detallada de cada héroe mostrando cada una de sus habilidades entonces simplemente vamos a ir al gameplay vamos a ir a ver que es lo que es y que nos depara con esta nueva actualización el juego ha venido mejorando muchísimo ya tenemos el juego en distancia está brutal, está brutal ven chico, está brutal así que bueno, no se preocupen no se preocupen que con todos minutos les voy a traer el review de todas sus habilidades aquí al canal, recuerden lo habíamos dejado atrás pero no podemos dejar atrás ahí más encima que es nuestro nuevo icono en el canal perfecto aquí finalizó esta primera etapa y vamos a dejar este pequeño video aquí porque voy a ir ya a lo que es a grabar la review voy a grabarlo de estos dos héroes de Bane y también voy a grabar el de Gril no se como se llamaba no me fijé bien vamos a ir a verlo el de Pulse Grill ok entonces esto es lo que les quería mostrar chicos de esta nueva versión y para que aprovechen que lo tenemos totalmente gratuito la versión original para que puedan entrar en el top para que lo puedan entrar en el ranking yo simplemente le descargué lo guié en mi cuenta y miren la cantidad brutal de gemas que tenemos en la parte de arriba voy a iniciar a jugarlo yo sé que casi siempre que subo videos de ligo se estima digo que lo voy a iniciar a jugar pero no vamos a activar de nuevo vamos a activar de nuevo nuestro juego que iniciamos prácticamente con él y nos ha ido muy bien así que bueno parceros no olvides dejar tu like no olvides suscribirte si no estás suscrito no olvides comentarlo no olvides compartirlo con tus compañeros y nos vemos en el próximo video bye bye